Aquí mismo, arena coliseo, te ando buscando y no del ninja, ¿por qué? Porque el legado Banger va a cubrir y cubrir con sangre esta arena coliseo que aquí mismo se vio y se fracturó la relación de uno. La relación que hubo aquí, aquí en este mismo ring, y toda la gente vio, este 15 de marzo, la gente va a ver que ustedes van a sucundir y la gente lo dice y lo apoya, apoya a la familia Banger. Aquí el 15 de marzo, los cinturones van a ser de nosotros, dinastía Garza. Y una cosa te voy a decir, el 28 de marzo, la revancha directa en Torreón, Coahuila. Así es que, aquí mismo, tú vas a sangrar más, yo sangré y tú vas a sangrar mucho. Pero mucho más. Instalados en la arena coliseo de Monterrey para llevarles a cabo la lucha estrella final de la aquí, de la arena coliseo de Monterrey, en este combate extraordinario. Lucha de dinastías, la dinastía Wagner en contra de la dinastía Garza, pero aquí yo veo una situación de ventaja. Para los... Permíteme un segundito. No, 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 tú sigue, tú sigue. Para los... Javier, no, sí, pero algo que quería decir. Permíteme un segundito. Oh, bueno, bueno, sigue. Bueno, te decía yo... Pero también, mira, hay que recordar... ¡Oh, qué cosa! Bueno, habla tú. Perdón, no, no, perdón, Javier. Oye, bueno, ya te decía, el don Humberto Garza, pues todavía... Oye, ¿sabes qué? Yo me tomo un café. Que sean tres, ¿no? Y una vez, una vez. Bueno, con... ¿Qué lo quieren con leche o sin leche? No, sin leche. Con picante. Ah, no, bueno. Ahí, por lo pronto, vamos a ver este Silver King. Hombre, él estuvo en Hollywood. En Hollywood. Sí, claro. Él era Ramsés en la película de Nacho Libre. A Ramsés, solo Ramsés es fuerte. Sí, sí. Nacho. Sí, sí. Tú... Otro Nacho. De hecho, siempre que digo eso, me acuerdo yo sobre todo del queso. ¿El queso? Sí. De que me gustan los nachos con doble queso. Ah, ok, ok. Bueno, aquí estamos viendo a este que es el hijo del ninja enfrentando a Silver King, quien le da una voltereta al público. Realmente está de diosa. Levántale y dice sobres. Venga. Vamos a darnos sabroso. Por cierto, un saludo para toda la gente que está aquí en la arena coliseo de Monterrey. Para mi compadre Mario Gallegos y su esposa Elsa, aquí están. ¿Presentes? Sí, ahorita vinieron. Claro, vinieron a saludar aquí ahorita a la cabina. Un saludo para ellos. Ahí están en la segunda fila, por cierto, bien entretenidos. Son importantes. Es correcto. Es primera o segunda fila. Es correcto. Es un saludo para Mario Gallegos. Somos que están grita y grita y aplaudiendo. Exactamente, ya los viste. ¿No? Pero todos están aplaudiendo y grita y grita. Tú le dejas de ser familiar. Oye, hay que apuntar, Javier, que teníamos tiempo... Espérame, espérame. A ver, anótale bien. Sí. No, pero yo decía apuntar de hacer mención de... Ah, pues explícate a todos. Ah, ok, perdón. Bueno, mira, la situación es que teníamos tiempo de no ver a Silver King llaveando y como lo dijo el hijo del ninja... ¿Laveando? Llaveando. ¿Laveando? Llaveando. ¿Qué es la... el llaveo no es ese que cuando vas y sacas una copia? No, 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 no. Esa es cerrajería. ¿Ah, qué? Bueno, está en el arte del llaveo y contrallaveo, como lo dijo el hijo del ninja, que los iban a poner a luchar. Exactamente, y ahí está, mira, dándole bien el Silver King. Y la verdad es que han demostrado, ve qué bonito movimiento por parte de Humberto. Mientras le está estirando la mano, parece que lo quería rendir, ¿no? Le estaba aplicando, no sé si podríamos decir... Es un tipo de palanca, ¿no? Sí, exacto. Al momento que le está estirando el brazo, digo, porque conocemos otros tipos de palancas, ¿no? Incluso está la polea también como palanca. Y la palanca del carro, por ejemplo. Sí, la de los cambios, sí. Está también la palanca para entrar a la sacudinaria y todo. Y en nuestra hora... Eso no es las palancas. Ah, bueno, perdón. Ahí está regresando Silver King. Viene el Jackie, que claro, no hay mejor referee que él para esta lucha, ¿eh? De veras. El Jackie. Fíjate que sí, ¿eh? Porque vienen todos combinados, todos amarillos y también el Jackie trae el cabello amarillo. No, lo que pasa es que trae hepatitis. Ah, perdón, perdón. Por eso ves todo amarillo. Oye, hasta el Jackie. Tan legal es la función que el Jackie se pintó el cabello. No, no se lo pintó. ¿Entonces? Lo que pasa es que así le quedó ya después de que, bueno, te platico otro día. Ahí está Silver King ingresando con este que es el hijo del ninja. El público gritando. Este es a dos de tres caídas, ¿eh? O sea, habían inicialmente una, pero se fueron a la dos de tres. Dijeron, esto no puede terminar así. Es que se quiere andar con todo, ¿eh? Una caída no es suficiente. Ahí está bien haciendo Humberto las cosas. Humberto las cosas que es el hijo del ninja, el brinco por parte de este hombre. Hace Silver King, viene Silver King, le detiene, le dice... ¡Tate, nene! Oye, espérame, se quedó en calzones. Esto ya dejó de ser familiar. Ahora sí dejó de ser familiar. ¿Por qué no le pagaron o cómo? Sí, yo creo. No, no. Bueno, hay que recordar que uno de los grandes de la lucha libre en paz, descanse y pariente de estos, Héctor Garza, es el atuendo que utilizaba, ¿eh? No sé si en esta ocasión esté él mismo haciendo el honor, ¿no? A su tío que realmente aprecia, aprecia demasiado. Igual que al que está ahí en la esquina, Humberto Garza Jr., el niño travieso. Ahora este es el tercero de los terceros. El tres de tres. No, del tres de tres y sin límite de tiempo. Esa es la lucha. Sí. No, pero este es el tercero. No, pero este es Wagner. No, no, este es... Él es Ricardo, tú eres Javier, yo soy Nacho, tú eres... ¿Y quién es el mazo de los dos? Yo, no. ¿Por qué? Tú debes de saber. Ah, yo no entendí nada. Por lo pronto aquí está viniendo el codazo del ninja tercero, el último ninja. Ahí en parte de la dinastía de los Garza, pero este es el Wagner tercero. Los maníacos callados por el momento. Y vamos a ver en el juego de cuerdas. Lleva este hombre, tiene fortaleza, más fortaleza del último ninja, ¿eh? Realmente. Hacia el Wagner tercero se lo quita, se levanta a la vuelta. Incluso le ve un poquito más de agilidad. No sé, creo que por parte de los Wagner es más fuerza y más agilidad por parte de los Garza. Ahorita hacemos encuestas y levantamos, claro que sí, con mucho gusto. ¿Para quién? Ahí está este que es el último ninja llevándose a nada más ni nada menos que al Wagner tercero dándole una palanca. Ingresaba a Dr. Wagner Jr. Yo no fui, fue él. ¿Fue este E? No. Pégale con la punta del pie. Ah, ok, ok. Bueno, estamos viendo también al último ninja que había hablado fuerte en declaraciones en redes sociales. Diciendo que le quedaba grande el nombre a este que es Dr. Wagner tercero. Y ahora es el momento de mostrar que él puede más y está saliendo con la mejor parte al momento que se van a la ras de lona. Lo tenía, viene con el torniquete fuerte para Wagner tercero. Se está doliendo. Vamos a ver si puede salirse de esta llave. Importante esta batalla porque también se estaría consagrando y estaría sacando una nueva oportunidad. Porque aparte de ser la revelación del 2014, estaría empezando el 2015 con el pie derecho. Sí, exactamente. Y aquí, bueno, se lo está llevando el tercero, que es el de los Wagner's. A este nada más ni nada menos que al último ninja. Sin embargo, deshacen el castigo y se levantan inmediatamente. El público aplaude y viene energía Wagner maníaca. Se levanta el público, claro, se pone de pie. Ahí viene otra vez. Este es el último ninja quien intenta hacer alguna llave. Así es, y estamos viendo cuando en este momento el que está llevando la mejor parte es el doctor Wagner tercero. Ahí está llevándose de espaldas planas al ninja, al último ninja. Y solamente se quedan viendo los dos ahí en el centro del cuadrilátero. Está fuerte el grito de los ninja, pero bueno, ahí estamos viendo que también los Wagner's se saben defender. Y muy bien, el que ya entra es Silver King para apoyar a su sobrino. Y aquí, cuidado porque puede ser descalificación, Nacho. Humberto. Aquí no deben de tocar al referee, ¿eh? Así es, Humberto Garza llega y empieza a empujar ahí al Jackie que ya sacó. Qué bueno porque ya se estaba despeinando su cabellera. Bueno, por lo pronto aquí, un saludo para Charlie García. Un abrazo, compadre, de veras, ¿eh? Un abrazo. Espérame, oye ya, se vino la reacción por parte de los Wagner. Y ahora con todo en contra de los Garza, cuidado, va a dar hasta la baranda de protección. El hijo del ninja, perdón, arriba el cuadrilátero. Vemos cómo Wagner golpea a Humberto Garza Jr. Arriba tienen también sufriendo al último ninja, la patada al rostro nuevamente, Wagner, con todos los Wagner maníacos. Oye, era lo que platicábamos en la mañana en RG, que esperábamos ver a un Wagner rudo, como lo veíamos en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y bueno, al parecer ya despertó esa maldad que tenía guardada Dr. Wagner Jr. Ya está dándole con todo ahí a Humberto Garza, ahí tendido en el cuadrilátero. Y el que también ya se va hacia la pasarela es Dr. Wagner III, que se lleva al último ninja. Ahí vemos también, allá por la parte de Colón, estamos viendo cómo le están dando una tunda, una tremenda tunda al hijo del ninja, que ya se lo lleva a Silver King. Ahí en medio del cuadrilátero, simplemente, Dr. Wagner está esperando todos los aplausos, los abucheos, está esperando todo, porque pues de esto vive el señor. Sí, exactamente, pero inmediatamente se dieron con todo, y vaya que se propinaron algunas golpizas, incluso ya por ahí vuelan algunos botes hacia Silver King. Cuidado, cuidado. ¡Espale! Bájate, bájate. Mientras tanto aquí se está dando que Silver King está bajando, no sé qué va a buscar. ¡Tráete el de las papas, Silver, compadre! No, 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 las papas no. ¿Por qué no? Porque nos tocan las que se quedan al final, Javier. Ah, tienes toda la razón. ¡Oe, oe, oe, oe! Y bueno, mientras aquí, no se escuchó, pero ahí sí, ahí está por lo pronto el este que es Humberto Garza, el hijo del ninja, recibiendo un golpe durísimo por parte del Dr. Wagner. Desapareció Silver King. ¡Y los Wagner maníacos! Ahí se va hacia el otro lado, otra vez viene, es nada más ni nada menos que el Wagner tercero dando con toda la humanidad de Humberto Garza. Dice, prepáramelo, con codazo se lo lleva, sin embargo, ahí lo levanta y vaya manera de azotar a este Humberto Garza. Y ahora se prepara, punta a fuego, vamos a ver, bonito el lance por parte del Wagner tercero. ¡One, two, three for me! ¡Vencedores! ¡Y se acabó! ¡Se acabó, Javier! ¡No, no! La primera caída, espérate. ¡No, mira, mira! ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Ya se acabó? ¿Ya, Dios? No, no, Javier, todavía falta, mira, el último ninja ahí lo tienen. ¿Y luego? Pues, ajá, nomás va rendido uno. Pero ya rindieron al más importante. Pero no, no era el capitán. ¿No era el capitán? No, no, era el teniente nada más. Bueno, de hecho el capitán era Severo Mesa. ¡No, no, no, de los Garza! ¡Ah! Bueno, ahí está, este que es el último ninja, le van a tronar la máscara. ¡No, hombre, es nueva! ¡Tú, no pasa nada! ¿Cuánto que le costó, hombre? ¿De veras? No, hombre, si aquí las venden afuera, cinco pesos. No, 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 pero es un profesional. ¿Quién? La máscara. ¡Ah, sí! ¡Y, y, y, y! ¡Tú, hay un pedazo de botella! ¿De veras? Sí, mira, ya, no, ya sangraron al hijo del ninja. ¡No, pues ya! ¿Qué sangrón? Pues sí, la verdad, es que esos días, la verdad, no sabes qué hacer de repente. ¡No, no, Javier! ¿Qué? ¡No, es de la frente! ¡Por eso te estoy diciendo que la frente! ¡No, mira, todos los fotógrafos! ¿Qué, oye, mira qué amarillistas salieron? Nomás cuando quieren ver sangre, ¿sabes? Se juntan todos. Ahí vengo, espérame. ¡No, no, Javier, no vayas a tomarme! ¡Oh, qué cosa bueno! Total, no puedo hacer nada. Ahí está dándole con todo. Ya le rompieron la máscara también al último ninja. Mientras que con una botella están abriendo la frente. Si se quitan, podemos ver todos. Ahí a este que es... Mira, enseña la sangre, Silver King, la sangre de niña, mientras por ahí vuela un objeto de dudosa reputación. Era un vaso. ¿De veras? Era un vaso. Fíjate, ¿y con eso qué, los trasplantes y todo eso? ¡Oh, no, no, no! Ese tipo de vasos sanguíneos, no. Bueno, pues, no me explicas. Ahí está levantando la mano, ve, le está levantando la mano. ¡No, pero... ¡La Dinastía Wagner! Están olvidándose del Jackie. El Jackie ya levantó la mano de los Wagner y ellos están tratando de acabar completamente con, más que todo, con el hijo del ninja. Ya entra Humberto Garza tratando de ayudarle un poco, pero bueno, no puede hacer mucho. Ya el hijo del ninja está atendido sobre el cuadrilátero. Y bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando también con el último ninja que ya desapareció de aquí del cuadrilátero. Ah, sí desapareció, que pague las que se llevó. Tenemos cinco segundos para que le digan lo que quiera al referee. Y mientras tanto, nosotros vamos a una pausa y regresamos. Esto es llaves y candados a través de Multimedios Deportes. Que si estoy dispuesto a enfrentarlos, claro que estoy dispuesto y estoy preparado. Y sobre todo porque la lucha no terminó como yo quería. La lucha yo tenía esperado que terminara en un toque de espaldas, en alguna llave de rendición, tanto de los Garza para los Wagner como de los Wagner para los Garza. Se esperaba todo, creo yo que ahora sí falta de recursos. Y se lo dije a Wagner cuando el último que agarré el micrófono, le dije, lástima de hermano que tienes tan... por ahorrarme las palabras. Que no supo sacar la lucha adelante, se desesperó por la sangre que estaba perdiendo. Se estaba desmayando, no sé qué le pasó al señor. Que le faltó profesionalismo, le faltaron pantalones y terminó la lucha con un fauna. ¡Esto es Robert y Garza! Rebaño en jaula. Vamos a escumbir a todos los de la dinastía. Garza. Los campeonatos. Mi clase con mi gente se me respeta. Domingo 15 de marzo. Lo que menos tengo es miedo. Arena Coliseo. Estas son las próximas presentaciones de llaves y candados, que continúa con la guerra de los Wagner y los Garza. 14 de marzo, directamente hasta Tlanepantla. Arena López Mateos, el hijo del ninja. Rico Rodríguez y último ninja se topan con Silver King, el hijo de Silver King y además Máscaraño 2000 Junior. Después, el próximo 15 de marzo, de nueva cuenta, show de pirotecnia, show de luces. Pantalla gigante, lucha en jaula por el primer campeonato de pareja de la empresa en Arena Coliseo de Monterrey. 21 de marzo, visitamos Tampico, Américo Villarreal Guerra, prepárate para ver a Dr. Wagner en contra del hijo del ninja. 28 de marzo, en Torreón Coahuila, revancha directa en la Plaza de Toros, compra con tiempo tus boletos. Y finalmente, el 29 de marzo, nos vemos en la Arena Cuba. Todos estos eventos son grabados para la televisión, la gira de llaves y candados en el 2015. Más que una comedia, una hermosa y divertida historia. Pueblerinas en París, increíble temporada. Teatro Nena Delgado, funciones de viernes a domingo. Hola, soy Jorge Luis Ramírez, y te invito a que escuches el show de Lano Norteño, de lunes a viernes, de 7 a 8, el número 1 por las tardes, en la caliente 94.1. Aquí mismo, Arena Coliseo. Te ando buscando, hijo del ninja. ¿Por qué? Porque el legado Banger va a cubrir y cubrir con sangre esta Arena Coliseo, que aquí mismo se vio y se fracturó la relación de uno. La relación que hubo aquí, aquí en este mismo ring, y toda la gente vio, este 15 de marzo, la gente va a ver que ustedes van a sucundir, y la gente lo dice, y lo apoya, apoya a la familia Wagner. Aquí el 15 de marzo, los cinturones van a ser de nosotros, dinastía Garza. Y una cosa te voy a decir, el 28 de marzo, la revancha directa en Torreón, Coahuila. Así es que, cuídate, porque aquí mismo, aquí mismo, tú vas a sangrar más. Yo sangré, y tú vas a sangrar mucho, pero mucho más. Tiempo, segunda caída. De regreso en la Arena Coliseo de Monterrey. No han parado las acciones, están volando los botes, los vasos. Mira, la señorita está volando. También. ¿No la viste? Se le vio todo. A ver, mira, mira, mira. A ver, 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 a ver. Oye, los Wagner con todo. Ahí el público aplaude, claro. Aplaude el público. Y vienen ahora también para hacer... ¿Eso cómo se le denomina? La Wagner Señal. Wagner Señal. ¿Cómo es? ¿Cómo la Britney? No, no, eso está más grosera. Ah, bueno, hay que tener cuidado. Bueno, por lo pronto, el que sale del cuadrilátero son... Oye, mira, se está peleando con una primera fila. Silver. No, ese es el hijo del ninja. No, no, pero Silver, Silver. Ra, ra, ra. Ah, no, no, no. Oye, los Wagner todavía con todo ahí, la gente aventándoles líquido. Esperemos que no sea de dudosa procedencia, que sea agua solamente. ¡No, le aventó el bote! Oye, cuidado, ¿no, eh? Cuidado con esto, sí. Sí es peligroso. Le aventó directamente el bote a un aficionado. Hay que tener cuidado con esta situación. Cuando están esperando ya el último ninja. Oye, le dio toda la vuelta totalmente. Sí, exactamente, y bueno, ahí por lo pronto, en lo que estábamos de este fanático de la primera fila, se molestó. Ya hubo el otro vaso. Sí, tan caros que están ahorita, hombre. Bueno, el Humberto Garza, el hijo del ninja, es el hombre que está ahí en primera fila. No hay reacción, no veo reacción alguna mientras platicamos. El Jack impide el paso hacia Humberto Garza, se molesta. Y ahí está el grito por parte del ninja, mientras llegó el Wagner tercero a pegarle con todo Humberto. Y la realidad es que el público se prende bien bonito. Ahí está el ninja, vamos a ver, viene el Dr. Wagner, no. Es Silver, uno, dos, se lo van a llevar, se va, ¿eh? Ya lo derribaron y ahora viene este que es Silver también para ayudarle. Voltea a ver y... ¡Foul! ¡Foul, Javier, foul! ¿Con qué objeto? Con el poste. No, digo, ¿con qué objeto le iba a hacer el foul? No, pues para llevar más ventaja. Bueno, ahí está otra vez este Wagner levantando las manos, haciendo la Wagner señal. Y cada vez veo más, veo más. ¿Ves más? Sí, veo más. ¿O no ve? No, más teléfonos que se le está apagando la pila. Ah, sí, 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 pues todos quieren tomarse la foto, la foto del recuerdo. Aquí estamos viendo cómo Humberto Garza pues trataba de subir al cuadrilátero, pero los Wagner ya lo detienen. Estamos viendo ahí cómo lo están ya tratando de llevarse a las cuerdas, ya lo hacen. Ahí lo trompican y cuidado, lo están preparando. Vienen los Wagner con patadas tremendas hacia la cara de Humberto Garza. Ya lo preparan ahí con una de a caballo. Viene Wagner a toda velocidad. Un giro ahí y tremendas patadas. Otras más para desfigurar ahí un poco el rostro de Humberto Garza. Directo y secas las patadas al rostro de Humberto Garza por parte del Dr. Wagner, secundado por la familia Wagner. Tanto este que es Silver King y Dr. Wagner, tercero. Ahora tienen al más joven de los Garza, al último ninja. Lo tienen en las cuerdas, lo van a mandar a correr. Cuidado, cuidado, último ninja. Viene rápido, lo están esperando. Alcanzan a fallar, el antebrazazo viene por arriba. Viene el astigero. No, desnucadora, no esperó nada. Cuidado, cuidado, lo tiene sometido. Viene abajo, otra vez, las patadas impresionantes. Javier, creo que tienes razón. Yo siempre tengo la razón. Oye, pues sí, yo no veo por dónde pueden reaccionar los Garza. Ahí está entrando el hijo del ninja, sin embargo, inmediatamente lo están tomando. Y le están apretando durísimo. ¿Qué? Sí, ¿no viste? ¿Dónde no? No viste ahí, le agarraron el cuello. Ah, ok, ok. Y mientras el raquetazo por parte del Wagner tercero, la verdad que tienen loca aquí en la arena coliseo de Monterrey, Humberto otra vez intenta ingresar y va Wagner. No ha hecho nada Humberto Garza, el niño travieso. Viene, oh, viene el hijo del ninja, se pasa por encima. Vamos a ver ahora si lo logra. Parece que sí, está reaccionando en este momento el hijo del ninja y va en contra de Silver King. Sin embargo, ahí viene todo y no se guarda nada. Empieza a darle una, dos, tres, cuatro y le pega, y le pone aquí, y le pega. Espérame, Javier, yo no soy luchador. Ay, es que me emocioné. No, espérame, espérame. Oye, cuando entra rápido, el último ninja se lo llevaba con la lita y con las tijeras. Ya lo tienen esperado, vienen los dos Wagner, fallan contra los dos, tanto Humberto Garza Jr. como el último ninja, con patas voladoras, mandan hacia afuera al Dr. Wagner y al Dr. Wagner, tercero, preparan, apuntan. Monito, Monito, mortal hacia frente y tope entre segunda y tercera, Javier. Impresionante. Por lo pronto parecía que iba, sin embargo, Silver lo está tomando y le aplica la palanca y se va a rendir, y se va a rendir, y lo está rindiendo, y le va a ir por la máscara, y se la va a reventar. El Jackie le dice que ya, y vámonos. Está pelón. Sí, la verdad es que está pelón que se la reventara, pero lo... No, no, Silver King. Ah, no, bueno, no estoy hablando de otra cosa. Y vamos a ver la repetición mientras... No, no, ¿cuál repetición? Espérame, espérame, productor, no la mandes. Quiero ver esto. Ya lo está tomando Silver. Mientras preparan la tapa de Yelera y le dan con todo a Silver, las patadas y sale del cuadrilátero. La segunda caída, la Dinastía Garza. Último ninja, Humberto Garza Jr. Y el hijo del ninja. Y nosotros vamos a ver la repetición de este vuelo, en donde Humberto Garza y el último ninja, lo hace perfecto, parecía que iba el hijo del ninja a volar, sin embargo, lo sorprende inmediatamente este que es el Silver. Exactamente, es que estaba viendo a ver qué pasaba Silver. Y bueno, a final de cuentas, creo que la situación es que Silver, Silver fue sorprendido cuando este que es el hijo del ninja le está dando con todo. Ya le abrió, ya le abrió la frente. ¿Ese podríamos decir lo que es un coco rayado? No, no está rayado. Bueno, sí tiene razón. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, incluso ya se le salió el líquido. Sí. Ya le abrió el coco, tiene razón. Sí, está sangrando, es coco rojo. No, fíjate, ya le abrió el coco y trae aparte salsita. ¿Por qué? Chamoy. No, no es la sangre, Javier. Ah, bueno. Mientras Wagner va del otro, no, hombre, lo traen paseando ya por todo el cuadrilátero Humberto Garza. No conocía la arena. ¿Quién? Pues Wagner. No, pero ya está aquí. ¿Ustedes están paseando? Ya, ya lo están dando a conocer. Ah, qué bien. Ahí está, vamos a ver. Silver, bueno, hace mucho que perdió la máscara, lógicamente, ¿verdad? Pero se volvió a tapar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, se volvió a tapar y él, tranquilamente. No, no, no. Digo, usted tiene todo el derecho, ¿no? Digo, muchos conocemos el rostro de este hombre, pero yo la verdad... Yo la verdad quiero que se ponga la máscara. Ahí está, oye, de veras que trae una herida impresionante, impresionante, ¿eh? Y la máscara que trae era blanca. Ya, mira, 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 ve la máscara, ve, no, ve la máscara, ve el charco de sangre que se le está haciendo. Se dieron con todo realmente y ahora sí los del pique. Doctor Wagner Jr. contra el hijo del ninja, cuidado porque está buscando la cruzata, lo alcanza a empujar inteligentemente el hijo del ninja impidiendo que venga con la llave. Falla las patadas voladoras, lo tiene con la yeguita, lo tiene en el centro, el cuadrilato, lo lleva, toca espaldas, Javier, Javier. Uno, dos, nada más dos. Otra vez repite el ninja, uno, dos, intentaba voltear y ganar ya la batalla porque hay que recordarles a los aficionados que estamos en la tercera caída, Javier Sánchez. Estamos ya en la tercera. En la tercera y te acabas de dar cuenta que el cabrito Arellano está aquí gritándole al Wagner. Invitados especiales tenemos aquí en la arena Coliseo para que veas el impacto que tuvo esta lucha. Exactamente, mientras tanto ahí el golpe que le está dando este que es el hijo del ninja, Wagner le dice que sí, el otro que no. Cuando ya le dieron otra máscara también, no, es la misma, sin embargo creo que es una... La verdad te voy a decir algo, pero es demasiado la sangre que está derramando Silver King. Es una herida muy fuerte. Es una fuerte hemorragia la que tiene Silver King. Perdón porque mira, está Humberto ahí dándole con todo al Wagner Jr. Vino el doctor y le vio, pero realmente es el... se le nota aquí en la máscara. Ya está bajado en sangre. Sí, por decirlo, un charco de sangre, una mancha muy fuerte y Silver no se quita, no se quita la mano de ahí. Bueno, vamos a regresar al combate de Ricardo Viveros. Así es, estamos viendo a este que es Humberto Garza dándole la patada de cabrito al puro estilo de... No, 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 el cabrito está... Ah, es cierto, un saludo a Cabrito Arellano que está aquí en las gradas de la arena Coliseo. Especial a nuestro buen amigo Jesús, el Cabrito Arellano que hoy nos acompaña, bienvenido. Apoyar a los Garza viene. Ahí estamos viendo a este que es el último ninja persiguiendo con una clase de resorte a ese que es Wagner que estaba corriendo por todos lados del cuadrilátero. Ahora sí agarra vuelo a este que es Dr. Wagner III, ya saca del cuadrilátero al último ninja. Y ahora sí, ¿qué es lo que está haciendo? Está preparando, está tomando energía al puro estilo de su padre. Oye, oye, con otro resorte, está regresando el último ninja al cuadrilátero cuando en este momento estamos viendo el rebote ahí en las cuerdas. Mucha agilidad por parte del último ninja, así como nos tiene acostumbrados el señor Mario Segura. Ahí estamos viendo, hacía una finta solamente, este último ninja, un tacle ahí por parte de él. Y ahora un salto impresionante desde la esquina de Colón. Estamos viendo la patada, la falla, la segunda. No, pega tremendamente en el cráneo de este que es el último, perdóname, Wagner III que ya sale del cuadrilátero. El último Wagner. El último Wagner, yo creo. Sí, ojalá y por qué no, la verdad, bueno. Mira, ahí vino el doctor, vino el doctor y trató de detenerle la hemorragia a Silver King, sin embargo no puede. Por lo pronto viene, ¿te acuerdas de qué cachetada que le dio? Bueno, aquí se la está repitiendo, uno, dos, uno, dos, viene, toma daca, toma daca y ahora... ¡Foul! 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 ¿De parte de quién? No, fue foul de Silver King. Ah, espérame, yo estoy viendo otra cosa. Que se escuche y que se grabe para el Facebook, lamentada de madre más grande para el referee. Creo que ya sé de dónde es la mamá del referee. ¿Por qué? ¿De dónde? De Australia. ¿Por qué? Le dijeron, brínca la comadre. No, 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 así no le dijeron. Ah, bueno, ahí le está levantando la mano. Sí, señores, los vencedores de este combate por la vía de la descalificación. ¡La dinastía Garza! Oye, no le gustó a la gente el resultado, ¿eh? No le está gustando a la gente el resultado. No, la verdad, no, bueno, no le está gustando porque el referee, el referee, final de cuentas, decreta el combate a favor de los Garza por un foul, ¿no? Mira, vamos a ver la repetición, aquí lo estabas mencionando tú. Y bueno, a final de cuentas, a final de cuentas, creo que todo esto es para que los Garza se llevaran el combate. Nosotros... Muy dañado, Silver King, ¿eh? Sí, sí, muy, muy dañado. Sí, la verdad, sí. Así es. Bueno, pues nos despedimos por esta ocasión. Una muy buena función en la arena coliseo. Muy buena la entrada por parte de los... De la fanaticada, tanto de Wagner como de Ninja. Y bueno, vamos a... Esperemos que en los próximos funciones, pues, venga más gente y más familia a disfrutar de la buena lucha aquí en la arena coliseo, Javier. Exactamente, y bueno, a final de cuentas, nosotros nos vamos a despedir a nombre de Nacho Rodríguez. Gracias, Javier. Ricardo Viveros, José Luis Garza, que también estuvo. Tu seriado amigo Javier Sánchez te dice, gracias. Buenas noches. ¿Eres el... el entrenado de Héctor Garza o qué eres, Héctor Garza? Por la invitación, te falta mucho y mucho para que le digas así, Héctor Garza. Los Garza no se le rajan a nadie. ¿Me quiere enfrentar a Wagner? Me muestro, ¿no? Para mí es un payaso, un payaso de la televisión. La dinastía Wagner tiene que ser la número uno aquí y en China. Y vamos a limpiar de esta ciudad a los payasitos. Nosotros hemos sido 16 veces campeón mundial. Doctor Wagner III, ¿qué gran nombre tienes? ¿Qué pantalones tienes para tener ese nombre y no hacer nada? Si mi sobrino habló, los estoy para respaldar también. Tú, Humberto, has apoyado al hijo del ninja, así es que atenta a las consecuencias. El 22 de febrero, el Arena Coliseo, tu familia contra la mía. Es una oportunidad muy grande para el hijo del ninja de una vez de demostrar a toda la gente que habla de que no es un luchador, que es una figura de televisión. Es la oportunidad perfecta para demostrar que es un luchador. Se dice ser que es un segundo luchador, pero yo lo invito a que se prepare, a que salga de esos foros y participe en las verdaderas arenas, con verdaderos elementos, con verdaderos rivales. Payaso no me considero, me considero un co-conductor de televisión, nada más. Lo que es la tele, es la tele, lo que es la lucha, es la lucha. El hijo del ninja y el día de hoy es el día que tiene que demostrar la calidad luchística, es el día que tiene que demostrar por qué está donde está y sobre todo tiene que callar las bocas. La gente dice, oye, hacen payasadas, me temo a decirles, si tú la quieres llamar payasada, ese es punto del aficionado. Y para su triste noticia, no van a terminar.